¡Hey mi gente! ¿Cómo estamos? Aquí estoy con Ángel y les vamos a enseñar un ejercicio que pueden hacerlo en su casa con una mancuerna por si no tienen una mancuerna también puede ser con una botella de agua lo importante es que acá en este agarre sea un agarre neutro en este caso lo vamos a hacer con una mancuerna esto lo pueden agregar a su rutina de pectoral mucha gente cree que este pullover solo es para el ejercicio de espalda pero acá les voy a enseñar el recorrido y el ángulo correcto para poder hacer quizá una viserie, trabajar en monocere y así les des un mejor estímulo a tus pectorales bien, dale ángulo miren para comenzar la posición de Ángel está sobre una baja plana tú puedes hacerlo sobre un step pero tiene que haber una altura más o menos mínimo de unos 15 a 20 o un poquito más de 20 centímetros entonces cuando bajo hago una flexión de codo al momento de bajar es muy importante hacer la flexión de codo porque así voy a tratar de estirar la mayor cantidad de fibras del pectoral mayor sube y cuando subimos en la fase concentre que es ahí donde acortamos todas las fibras del pectoral llevamos la mancuerna a la altura de la boca del estómago y manejamos una isometría de 1 a 2 segundos bajamos otra vez eso es, baja muy bien cuando bajamos inhalamos cuando subimos y se da la contracción ahí exhalamos dale pero que pasa si yo estiro el brazo estira el brazo estira baja baja el trabajo se va separando del pectoral eso no voy a poder llevar mayor recorrido porque mira indirectamente estoy levantando la zona pélvica bien entonces el trabajo aquí se estaría concentrando más en la espalda y el dorsal alto pero si queremos trabajar el pectoral bajamos hacemos una flexión del codo bajamos hasta donde llene el recorrido de este movimiento eso es subimos baja sube, 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 sube y contrario eso es miren la posición de la cabeza la cabeza no está del todo pegado al tapiz de la banca hay una ligera separación como que está al aire bien vamos dale unas dos atenciones más eso es muy importante el cambio de dióxido de oxígeno inhalamos cuando bajamos cuando subimos en la contracción exhalamos muy bien eso es ángel bien gracias ángel pasaste muy bien chicos si tienen alguna sugerencia en algún otro video dejen sus comentarios en la parte inferior de este video menciona a tu partner para que sepas sobre este ejercicio ángel que tal la mano bien 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 ¿hace un día de hecho? sí hoy día hoy día ángel estuvo entrenando pectoral y estuvo haciendo este ejercicio entonces dije oye que bueno ¿por qué no enseñarle eso a la comodidad? bien lo estamos viendo en el próximo video chao chao